No tiene darte un coche de interrío Y el tapón es del rey Y el tapón? Y el tapón From New York que no es el ultimate Es el profecial seguro Joder, nada no lo se, igual es el ultimate Míralo a ver, porque si es el personal no viene, no viene a su libertad Tariemosino a la misma Creo que es el ultimat Torres Pero Voy a dedicarme a Triscauto, queres ser Lo miras? Porque me vogliar al seco de maquil Bueno, 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 tío. Una buena tarde, ¿eh? Bueno, a finales de mes cambiada hora.